Me entrego a ti Señor Me entrego a ti Señor Para que me uses Me entrego a ti Señor Me entrego a ti Señor Para que me uses Me entrego a ti Señor Nos entregamos a ti mi Rey Me entrego a ti Señor Para que me uses Me entrego a ti Señor Me entrego a ti Señor Para que me uses Aquí estoy Me rindo todo a ti Señor Si hoy mi vida tuya es Me hace Quiero ver Tus deseos Para que me uses Me entrego a ti Señor Me entrego a ti Señor Para que me uses Me entrego a ti Señor Me entrego a ti Señor Me entrego a ti Señor Para que me uses Me entrego a ti Señor 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 Para que me uses Mi vida no es mía Mi vida no es mía A ti te pertenezco Me entrego a ti Me entrego todo a ti Mi vida no es mía Mi vida no es mía A ti te pertenezco Me entrego a ti Me entrego todo a ti Mi vida no es mía A ti te pertenezco Me entrego todo a ti Me entrego todo a ti Te entrego mi alma a Dios Mi vida no es mía A ti te pertenezco Me entrego Me entrego Me entrego a ti Me entrego a ti Señor Mi vida no es mía A ti te pertenezco Me entrego a ti Señor Para que me uses Me entrego a ti Señor